La idea es que va a estar Papá Noel, el original, va a estar acá a partir de las 7 de la tarde para recibir la cartita de todos los chicos, para sacarse una foto y para que los chicos se puedan llevar algún presente, unos golosinas, unos chocolates, algo se van a poder llevar. Bueno, a preparar la cartita entonces. A preparar la cartita, que todos los chicos preparen la cartita hoy, aprovechen todo el día de hoy, el día de mañana. Los esperamos a todos acá en España y Maíz, justo en la esquina. Van a ver un cartel grande, bueno, y lo van a ver acá en el ventanal, ya lo van a ver a esa hora a Papá Noel con su trineo, acá esperando a todos los chicos. Bueno, la idea es fomentar este espíritu navideño, tratar de darle una vuelta de tuerca a todo lo que ha sido el transcurso del 2019, ¿verdad? Sí, un año complicado, creo que un año complicado para todos. La idea es ponerle un poco de espíritu navideño, que los chicos puedan pasarla bien un rato, que los papis se puedan distender, aunque sea un ratito, y posiblemente también tengamos una exposición de juguetes antiguos, de juguetes vintage, como para que los papis recuerden un poco la infancia, claro.